¿Qué pasó entre Dios? Si estoy harto, era bonito ¿Qué pasó entre Dios? Muy buenos días, ya estamos en el distrito de San José Como ustedes podrán apreciar, ya están las orquestas aquí para poder compartir una hermosa mañana y disfrutar a través de Rumba Tropical que se tramite a través de Bebes Cable Bienvenidos a cada uno de ustedes a Novenino Lumbre Ya estamos aquí para poder disfrutar con el mejor cariño Estamos ya con el saludo de Evelyn Bueno amigos de San José, muy buenos días Hoy estamos acá con Orquesta La Rica Arena y Digital, los hermanos de Digital Ya saben, todos los domingos de 1 a 3 de la tarde, Rumba Tropical por Bebes Cable, Canal 3 Bienvenidos y a disfrutar mamita, ustedes familia en casa, de Rumba Tropical Muy bien, sin mayor preámbulo, vamos rapidito a escuchar a la agrupación La Rica Arena que viene desde La Mayeque a través de Rumba Tropical Porque tú, se nota que no me quieres, y yo me dedico al alcohol Ya estamos aquí, Rica Arena, para el de Rumba Tropical Una cerveza quiero tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza voy a tomar y no quedarme Sin esperanza, sin esperanzas tal vez Porque tú, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me dedico al alcohol, amor, 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 amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y quiero quedarme Sin esperanza, sin esperanzas tal vez Porque tú, se nota que no me quieres, se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Por amor, porque tú Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque tú Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Y ahora para la gente del distrito de San José, Rica Arena Yo quiero ver todas las manitas arriba, todas las manitas arriba la gente de San José Vamos a salir por Vez Cable, somos Rica Arena para ti San José No te vayas, no me dejes, quédate conmigo, un ratito más No quiero llorar pero no aguanto, si yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si tú te vas Nena no me vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Y ya tú sabes, Rica Arena No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Y nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no No te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera ¿Dónde está la gente de San José? Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Hombre y mujeres, con la mano para arriba Hombre y mujeres ¿Dónde está la gente de San José? ¿Dónde está la gente de San José? Un grito, chicas, un grito ¿Dónde están los machos? Y ahora, señoras y señores, ¿dónde están los machos? Un silbo, chicos, un silbo Cantando para ustedes Yudi Mogollón, el ex, ex, papilón Rigarena Cantando para todos ustedes ¿Qué pasó entre tú y yo? Si está abierto, era bonita ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién te roba tu amor ¡Rica! 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 La gente de San José, la gente de Mercadora La mano de Riven esta mañana ¡Vamos a gozar mi gente! ¡Eh! 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 ¡Oye, quinolumbre! Yo tan cerca y estoy siendo lejos Y abrazo ya no Ya no es calor Y está mi traída Cuando te hablo Y me da la espalda Entre un lecho de amor Disimular, ¿eh? Lo sabes Disimular Algo me oculta así No dejar pasar Y está soltando Alguien de tu corazón Perdí en tu cuerpo Frente a otro amor Disimular Lo sabes Disimular Ya no me oculta así No dejar pasar Y está soltando Alguien de tu corazón Perdí en tu cuerpo Frente a otro amor ¿Qué pasó entre ti y yo? Si estoy hablando Era bonito ¿Qué pasó entre uno? Y dime, ¿quién roba tu amor? Yo también ¿Qué te puedo dar? Si está mi vida Tu propiedad Si está tu cuerpo Tu amor me dirá Si estás así Sabes engañar ¿Y qué sabes engañar? Todo puede falsedad ¿Para qué voy a jugar Con ese teatro Dime que nunca Me pudiste Dejadar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo, mujer? Si está yendo de lo bonito Pero te fuiste con él Te fuiste con él Y ahora me filma Ahora me filma Míralo San José San José con la mano arriba Amaritos arriba Amaritos arriba La gente de San José Lo mando arriba, mi gente Eh, 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 eh ¡Sicarena! ¡Sicarena! ¡Dito Silva! Dismo Disimular y no sabes disimular, algo me oculta, si tú dejas pasar, que estás sacando a alguien de tu corazón, la perdida de tu fuerza, vendí a otro amor. Disimular y no sabes disimular, algo me oculta, si tú dejas pasar, que estás sacando a alguien de tu corazón, la perdida de tu fuerza, vendí a otro amor. ¡Todo el mundo! ¿Qué pasó? ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sáname! ¡Fuerte, fuerte! ¿Qué pasó? Si me quieres. ¡Vamos a ganar, mi gente! Mantení, si está mi vida, yo no lo voy, si es así, y que sabes engañar. Todo fue para esa edad. Lo que voy a dar, lo que sé de antio, dime que nunca me pudiste amar. ¡Dinosilva! Rica, 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 rica arena. Y nos vamos a la pausa comercial a través de Béscabria aquí en San Joseco. Rumba Tropical